Grupo Sincor, somos líderes en provisión de servicios y asesoramiento técnico para el productor ganadero. Alimentos balanceados concentrados, premezcla, aditivos para la nutrición animal. Grupo Sincor, asesoramiento técnico gratuito a campo con nuestros profesionales. Premoldeados de hormigón, instalaciones de tanques llave en mano, equipos para feedlots y campos de cría. Grupo Sincor, contamos con amplia distribución en el noreste y noroeste argentino. Sincor, ruta 9 kilómetros 760 a Sinsacate. Sincor. Para la parte final de Mundo Agro, hemos elegido este tema vinculado a la producción agropecuaria. Por supuesto, con muchísimas novedades y siempre generando algunos aspectos que se convierten en noticia por la innovación. Pues bien, aquí lo compartimos con ustedes. Compromiso, sustentabilidad y visión a futuro. Sociedad Rural de Jesús María. Más de 70 años junto a los productores del norte de Córdoba. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Adrián, la compañía de la Segunda está presente en esta jornada especial de Garbanzo aquí en la Sociedad Rural de Jesús María. Sabemos que ustedes tienen una profunda inserción y participación en todo lo que es la vinculación con el campo, particularmente en esto del Garbanzo y todo el norte de Córdoba, ustedes con un interés especial. Sí, para nosotros es un orgullo poder auspiciar esta jornada en la Sociedad Rural de Jesús María. La segunda, bueno, es el número uno en riesgos agrícolas. Lleva pagado casi 450 millones de pesos en siniestros de riesgos agrícolas. Así que siempre tratando de estar cerca del productor en un cultivo que, como bien dice la jornada, es sustentable y es importante que los productores le den cada vez más importancia. Y bueno, dentro de las coberturas el seguro de Garbanzo está presente. En un momento muy especial y muy particular, porque cada vez que hay sequías como la de esta campaña, se empieza a hablar del famoso seguro multirriesgo que ha tenido siempre muchas ideas y proyecciones en lo político, pero jamás concretadas. ¿Ustedes participan en la mesa de discusión por este tema? Tal cual. El otro día en Buenos Aires estuvo el gerente de Ríos Agrícolas, Carlos Comas, presente con parte del gobierno, parte de productores representantes de las cadenas productivas de los riesgos agrícolas, aquellos que les puede servir el multirriesgo. Y bueno, es cuestión de acercar las partes, de que obviamente el gobierno nacional pueda hacer una propuesta que sirva para todos, para todas las partes, tanto la parte del seguro como de los productores agrícolas. Pero bueno, la segunda con su experiencia en este ámbito, está aportando justamente todo el conocimiento para poder llegar a un acuerdo entre las partes. Se hace muy necesario esto, porque a veces en buenas campañas irrumpe una pedrea que daña los cultivos, o en todo caso también en el área central, donde todos los técnicos generalmente califican esta zona como seca. El productor en una de esas, en años donde ha tenido muchos beneficios, puede afrontar una campaña de riesgos para cubrir su cultivo, que digamos que es una cuestión de mucho riesgo. Sí, sí, por supuesto. Aunque la sequía actualmente no es un riesgo cubierto, justamente esta política puede llevar a que, por un seguro de índices, por ejemplo, las compañías aseguradoras puedan también poner su parte en la cobertura. No obstante, la segunda, por ejemplo, se caracteriza por la cobertura de resiembra en los cultivos, ciclo evolutivo plus, que se llama la cobertura, que hace la diferencia con el resto de las colegas. ¿Qué características tiene eso? Cuando el cultivo se pierde y el asegurador decide resembrar, la segunda cubre el cultivo perdido y además el costo del nuevo cultivo que se resiembra. Digamos que es un beneficio muy importante para que el productor pueda, al menos, asomar la cabeza y rehacerse con lo que pueda llegar a producir después de esa circunstancia negativa. Por supuesto, ya sea la decisión resembrar o no, la segunda le va a cubrir las dos opciones. Bien, Adrián, lo último. ¿Alguna referencia respecto a lo que es hoy compañía de seguros la segunda, una de las más difundidas y extendidas dentro de la actividad del campo y en otras líneas también? Sí, la segunda tiene alrededor de 11.000 productores agropecuarios cubiertos en todo el país, unos 35 millones de hectáreas aseguradas. En las últimas dos campañas tiene el puesto número uno en primas sobre seguros agrícolas y se va a volver a repetir en esta campaña. Así que viene siendo líder estos últimos años y, bueno, pretende seguir siéndolo, siempre acompañando al productor, incluso con un servicio diferencial que al contratar una cobertura de riesgo agrícola en la segunda, el productor tiene gratis el análisis de los suelos por parte de ingenieros calificados cuyo costo es asumido totalmente por la segunda. Así que siempre cerca al productor y en estas contingencias también tratando de buscar una solución a los problemas que les aquejan. Bueno, recién nos decías, ustedes no tienen cobertura o no existe la cobertura por sequía, digo, pero esta variedad de la que nos hablaste hace un rato, ver la posibilidad de ayudar al productor una vez que ha perdido un cultivo para resembrar, puede llegar a ser una alternativa importante de cara al futuro y esto, con esta campaña tal vez se pueda notar mucho más. Sí, así es, incluso cuando hay problemas como inundaciones en otras partes del país, el sur de Córdoba hace un tiempo tuvo ese problema, tanto así como sequía, donde el productor tal vez se vea comprometido luego en el pago de la prima del seguro, también la segunda puede ayudarlo a sobrellevar esa situación con diferentes salidas, diferentes soluciones. Así que también en eso hay contemplaciones y hay una atención a la asegurada. Bien, lo último, para el productor interesado en todo esto que estás comentando y mencionando, ¿de qué manera ponerse en contacto con la segunda o con algún representante? Bueno, acá en la zona hay muchos representantes, lo que es la zona del norte de Córdoba o del ámbito de la Sociedad Rural de Jesús María, hay dos agencias en Jesús María, una en Colonia Carolla, una agencia en Villa de Totoral y una agencia en Cañada de Luque en la cooperativa de Máximo Paz. Y si no, en nuestra página www.lasegunda.com.ar se puede buscar por cada localidad una agencia de la segunda, incluso pedir cotización por ahí. La aplicación NetWoss es una aplicación para sus celulares de Android o iPhone, ahí también puede ubicar agencias en cualquier localidad y también pedir cotizaciones e informarse un poco más de las coberturas. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa, por eso queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entra a Descubrir Monsanto y sé parte de la conversación. Llega al norte cordobés de Color Pinturerías, colores preparados a su gusto, todo tipo de pinturas para obras sintéticas e industriales. Somos Quimex, especialista en impermeabilizantes para techos y ladrillos. De Color Pinturerías, en Jesús María, Pedro J. Frías Norte, 231, esquina San Luis. Y hasta aquí estuvimos con Mundo Agro. Nos vamos a reencontrar en nuestro próximo programa con más información para el sector productivo. Gracias por la compañía y recordad de visitar nuestra página www.mundoagrocba.com.ar Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!